Miami es considerada una de las cinco ciudades más atractivas a nivel mundial por su oferta inmobiliaria de primera categoría. Marcas de renombre como Aston Martin, Missoni Bahía, Porsche y Armani Casa han escogido a la ciudad del sol para construir sus edificios con residencias de lujo y poder suplir la demanda de compradores interesados en invertir. Con la pronta reactivación económica, así como las múltiples opciones de financiamiento para inversionistas extranjeros, surgen grandes oportunidades en el sector inmobiliario del sur de la Florida que tú debes aprovechar. Te acompaño a dar los pasos seguros hacia una inversión inteligente y exitosa.